Piñatas La Angostura Nos sacamos la lotería con el INAES Ubicada en Guanajuato, el proyecto de María Andrade Laguna y de sus hijas ha tomado un nuevo impulso con el apoyo de INAES en una zona que se especializa en la producción de piñatas Pues si no rendía, pero era por falta de materia Estábamos comprando de apaca, de periódico Y ahora como ya lo tenemos, pues ya nada más es trabajar y trabajar y trabajar y hacer Así como ellas, el INAES apoya a cientos de productores sociales que generan un impacto positivo en sus localidades logrando que la economía social se visibilice en diversas regiones del país Porque así como uno tiene la oportunidad de crecer hay que dárselas a otra gente porque hay gente que de verdad también lo ocupa También lo ocupa Para que crezca el rancho más Y se mejore Y se mejore Aunque no se sabe ciencia cierta el origen de las piñatas se cree que provienen de China específicamente de la celebración del Año Nuevo China Las piñatas son una tradición centenaria en México que no puede faltar en las fiestas decembrinas ¡Gracias! 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 Gracias.